Expresar creatividad de forma individual Cada persona razona y contempla el planeta A través de su propia experiencia concreta Y por eso ofrece singular percepción De lo que es el mundo desde su apreciación El arte es parte de la creatividad Pero a él no se limita, hay mayor variedad La gente no crea, no hace el intento Cuando cree que no posee ningún talento Pero el valor y el mérito realmente estriban Cuando en la adversidad se hace la mente creativa En este mundo eres un invitado Así que déjalo como lo has encontrado O en todo caso mejora sus condiciones Protege la vida y sus manifestaciones Sé responsable de todas tus decisiones Se espera de nosotros que ayudemos y cuidemos A todas las personas que en el mundo conocemos Aportar y compartir en todo momento Tratar a la gente con dignidad y respeto Debemos buscar madurez emocional El dejarnos llevar por la ira está mal No deben dominar emociones de dolor Solo hay que cambiarlas para vivir mejor Emociones desgastantes arrojar por la cornisa Que reinen al instante el amor y la risa Debes canalizar en quienes te rodean Emociones positivas que en el mundo se crea Ayudar al abatido a recuperar el ánimo Eso si te hace un ser humano magnánimo Todo lo que haces, todo lo que dices Tiene un efecto en el mundo en que vives Emite mensajes que sean positivos Que hagan del mundo un lugar recreativo No formar parte de ambientes victimistas Optimismo y esfuerzo predomina en tu lista Cultivar la música con especial atención Alimenta el espíritu y el corazón Buscar sabiduría no solo conocimiento Memorizar datos que se los lleve el viento Es mejor aprender a vivir siempre contento La autodisciplina es una responsabilidad Cuidar tu armonía te dará felicidad La autodisciplina te da un cuerpo saludable Deja que tu organismo sea el barómetro que hable Escucha tus emociones, ponles atención Diferencia a tu mente de tu corazón La voz de tu mente fue hecha por la sociedad La voz del corazón fue hecha por la eternidad La autodisciplina te da un cuerpo en el 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 cuerpo en